Un taxista se tomó una selfie con fantasma incluido. La fotografía que hoy es tendencia en las redes sociales ha sido calificada por algunos como un montaje. Octubre 8 de 2014. Un gran susto se llevó Ray López, un taxista de Armenia, después de tomarse él mismo una foto, o una selfie, como se le conoce en la actualidad, con su teléfono celular, en el cementerio de la ciudad mientras esperaba a dos señoras a quienes llevó a una misa en el sitio. Lo particular del asunto es que en la foto y detrás de él se hilo una silueta de una mujer que él mismo dice desconoce y que le sorprende, pues además de que estaba solo vive en paz con Dios. Me llamó una amiga de Medellín y me dice que quedé muy bien en la foto, pero que quedó mejor la señora de atrás, yo le pregunté que cuál señora, pero al ver con detenimiento la fotografía me doy cuenta de esa persona, por lo que me dio un gran susto, pues yo estaba solo al momento de hacerme la selfie y yo soy muy creyente en Dios, la verdad no sé de qué se trata esto, porque vale a notar que yo no sé hacer montajes, como muchos dicen que es, señaló López. Aunque la fotografía hoy es tendencia en las redes sociales muchos consideran que se trata de un fotomontaje, pues hoy en día existen muchos programas en los que se pueden crear estas situaciones.